Quiero que Quiero que Quiero que Quiero que Quiero que Me llaman afuera Quiero que Quiero que Dejá la cantera Quiero que Quiero que Quiero que Quiero que Trajero de Chinks, que lo doy pa' Saco la cantera, que lo doy pa' Me llaman de fuera, que lo doy pa' Que lo doy pa', que lo doy pa', que lo doy pa', que lo doy pa' Trajero de Chinks, que lo doy pa', que lo doy pa', que lo doy pa' Ahora sí, está bien, está perdiendo Que lo doy pa', que lo doy pa' Trajero de Chinks, que lo doy pa' Saco la cantera, que lo doy pa' Que lo doy pa', que lo doy pa', que lo doy pa' ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!